Vamos a dedicar este cuarto video tutorial sobre el estudio del lenguaje de programación ActionScript a ver en profundidad las variables. En cualquier película de script tenemos que seguir y manipular todo, desde el número de fotogramas hasta el password de los usuarios o la velocidad de un torpedo disparado desde una nave espacial. Con el objetivo de manejar y recuperar toda esta información, necesitamos almacenar esto en variables. La información primaria almacenada en contenedores de ActionScript. Una variable es como una cuenta bancaria, que en lugar de ofrecer dinero, ofrece información, datos. Crear una nueva variable es como configurar una nueva cuenta. Establecemos un lugar para almacenar algo que necesitaremos en el futuro. Y del mismo modo que cada cuenta bancaria tiene un número de cuenta, cada variable tiene un nombre asociado con ella, que es usado para acceder a los datos de la variable. Una vez que una variable es creada, podemos poner nuevos datos en ella, tan a menudo como queramos. Muy similar a como depositamos dinero en una cuenta. O también podemos averiguar lo que esa variable contiene usando el nombre de la variable. Muy similar a comprobar el balance de una cuenta. Si no necesitamos más esa variable, podemos cerrar la cuenta. Borrar la variable. La función clave que debemos comprender es que las variables nos permiten referirnos a los datos que o bien cambian o son calculados cuando una película se ejecuta. Del mismo modo que un número de cuenta bancaria se mantiene el mismo, aunque el balance de la cuenta varíe, el nombre de una variable se mantiene fijo, incluso aunque los datos que contiene puedan cambiar. Usando esta referencia fija para acceder a los cambios de contenido, podemos llevar a cabo complejos cálculos. Seguir la pista de las cartas en un juego de cartas, salvar entradas de un libro de visitas o enviar la cabeza lectora a una diferente localización basada en el cambio de condiciones. Es uno de los temas más importantes y también más interesantes para introducirse en el lenguaje de programación. Espero que esta similitud con las cuentas bancarias no haya servido para confundirnos aún más. Y vamos a empezar ya en detalle a ver cómo quitarle todas las posibilidades al uso de variables en programación. Empezaremos viendo cómo crear variables. Crear una variable es llamado declaración. La declaración es el paso de abrir la cuenta en nuestra metáfora del banco que usábamos antes. Mediante esto hacemos que la variable exista. Cuando una variable es escrita por primera vez, está vacía, como una pizarra en blanco esperando que se escriba algo en ella. En este estado, la variable contiene un valor especial llamado un definite o indefinido en castellano, indicándonos la ausencia de datos. Para declarar, es decir, para crear una variable, tenemos que usar el enunciado var. Por ejemplo, var, espacio, speed, punto y coma, crearía una variable llamada speed. Var, espacio, book, title, punto y coma, crearía una variable llamada book, title. Var, espacio, x, punto y coma, nos crea una variable llamada x. En estos tres casos, son variables que de momento se encuentran vacías, por lo tanto, su valor está indefinido o undefined. Por tanto, la palabra clave var, le dice al intérprete que hemos declarado una variable. Y el apelativo, el nombre que le sigue, tal como puede ser bootitel x, se convierte en el nombre de nuestra nueva variable. Podemos crear variables en cualquier sitio en el que podamos vincular código, en un fotograma clave, en un botón, en un clip de película, etc. Si escribimos código en el panel de acciones, mientras estamos en un fotograma que no es un fotograma clave, el código se vinculará al fotograma clave precedente más cercano. También podemos declarar varias variables con un único enunciado var, como vemos en este ejemplo. Var, x, espacio, y, espacio, z, punto y coma. De este modo, crearíamos a la vez tres variables x, y, y, z. Este modo es mucho más rápido y cómodo, pero dificulta nuestra habilidad para poder añadir comentarios cerca de cada una de las variables, que a veces es muy importante. Una vez que una variable ha sido creada, ha sido declarada, podemos asignarle un valor. Pero antes de aprender cómo hacer esto, cómo añadirle valor a las variables, consideraremos algunos de los detalles más sutiles sobre la declaración o la creación de variables. Para empezar, explicamos lo que es la creación automática de variables que incorpora ActionScript. Muchos lenguajes de programación requieren que declaremos variables antes de depositar datos en ellas. No hacerlo así provoca un error. Sin embargo, ActionScript no es tan estricto. Si asignamos un valor a una variable que no existe, el intérprete crea una nueva variable para nosotros. El banco, para continuar con la analogía, automáticamente abre una cuenta cuando intentamos hacer nuestro primer depósito. Esto es algo tan sencillo de entender como lo que vemos en este ejemplo. Si en cualquier parte de nuestro código de programación nosotros escribimos var espacio nueva igual, le asignamos un valor, hola a todos en este caso, aunque no hayamos creado antes una variable llamada nueva, el intérprete de ActionScript la creará y le asignará el valor que aquí le señalamos. Aunque esto resulta más cómodo, puede acarrear a la larga más costos y hacer más confuso nuestro código de programación. Siempre es mejor crear todas nuestras variables al principio, como vimos en ejemplos anteriores. Otra cosa importante que debemos saber es lo que podemos escribir y no en los nombres de nuestras variables. Lo que podemos llamar los nombres legales para las variables. Antes de llevar a cabo la creación de cualquier tipo de variable, debemos de conocer muy bien estas normas. Para empezar, los nombres de las variables deben de estar compuestos exclusivamente de letras, números, signos de dólar y subrayados. No pueden llevar espacios, guiones o otros tipos de puntuación. Los nombres de las variables deben empezar siempre por una letra, un subrayado o un signo de dólar. Por lo tanto, por ejemplo, no pueden empezar por un número. No pueden exceder de 255 caracteres. Y son casi insensitives. Eso quiere decir que no diferencian mayúsculas de minúsculas. Aquí vemos varios ejemplos de nombres de variables legales. Var, first name, el nombre es first name. Si tuvimos otra variable que fuera first name, esta n minúscula sería la misma variable. No sería una variable distinta. Var counter o var really long variable name. En este caso también en largo, pero menos de 255 caracteres. Por lo tanto, son tres variables. Nombres de variables perfectamente legales. Por lo contrario, aquí vemos tres nombres de variables que nos causarían error si los creamos. Son las llamadas nombres de variables ilegales. Uno first name, en este caso porque empieza con un número. Variable name with space, en este caso porque contiene espacios entre las palabras. O another illegal name, en este caso porque contiene guiones separando las distintas palabras. Podemos separarlas como aquí con subrayado. Aunque esta también está mal escrita porque empieza con un número que no se puede. Es una buena práctica declarar las variables de nuestras aplicaciones al principio del espacio de cada script de nuestra película principal. Como este es usualmente el primer fotograma que llega después de la precarga de una película, nos aseguraremos de añadir un comentario explicando el objeto de cada variable para su fácil identificación más tarde. El inicio de un script bien organizado podría verse como algo así. Lo que vemos aquí en pantalla. Podríamos también añadirle a las variables ya un valor inicial al mismo tiempo que las creamos. Aquí lo vemos, como en este caso, a la velocidad del balón, por defecto, le damos una velocidad de 5. A puntuación, en el inicio 0. La puntuación más alta también 0. Y un nombre por defecto, ya en la variable nombre del jugador 1. Esto nos introduce en el siguiente apartado dentro del estudio de las variables. Después de haber declarado el nombre, ahora tenemos que asignarle valores a las variables. Si seguimos aún jugando con nuestra analogía con el banco, es el depósito de dinero en nuestra cuenta. Para asignar un valor a una variable, usamos, aquí lo vemos de forma ginérica, en el lado izquierdo, nombre variable, como operador igual, y al lado derecho, el valor de esa variable. Para terminar, el enunciado con punto y coma. Aquí lo podemos ver en un ejemplo en concreto. En la parte izquierda del signo igual, la palabra nombre tutorial, es el nombre de la variable o su identificador. En el lado derecho del signo igual, la frase, variables en profundidad, entre comillas, al tratarse de un hilo de texto, que es el valor de la variable, los datos que depositamos en la variable. El signo igual, se le llama operador de asignación. Esto le dice a Flash que queremos asignar, es decir, depositar, lo que sea que esté situado a la derecha del signo igual, a la variable cuyo nombre se muestra a la izquierda. Si la variable que se muestra aquí a la izquierda no existiera aún, Flash la crea, como dijimos antes. Sin embargo, confiar en esta creación automática de variables puede provocar problemas, como ya señalamos. Aquí vemos dos ejemplos más de asignación de variables. El primer ejemplo asigna el número entero 25 a la variable speed, lo que nos muestra como las variables pueden contener números igual que texto. Veremos en un momento como las variables pueden contener otro tipo de datos también, no solo texto o números. El segundo ejemplo asigna el texto gracias a la variable salida. Podemos ver como usamos dobles comillas para delimitar un hilo de texto. En este caso una palabra, podrían ser más. Es el sistema que utiliza ActionScript para que el intérprete sepa que lo que se introduce es texto. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más complejo que asigna el valor de la expresión 1 más 5 a la variable de nombre y. Cuando el enunciado y igual a 1 más 5 es ejecutado, primero se le añade 1 a 5, dándonos como resultado 6. Y luego 6 es asignado a I. La expresión del lado derecho del signo igual es evaluada, es decir, calculada o resuelta, antes de asignarle el resultado a la variable del lado izquierdo. Aquí asignamos una expresión que contiene la variable I, definida arriba, y otra variable Z. Variable Z igual a I más 4. Una vez más la expresión de la derecha del signo igual es evaluada y el resultado es asignado a Z. El intérprete recupera el valor actual de I. El intérprete comprueba el balance de la cuenta de la variable, por decirlo así. Y después le añade 4 a esto. Como el valor de I es 6, Z aparecerá con un valor de 10. La sintaxis para asignar cualquier tipo de datos, sea número, textos o de cualquier otro tipo como el del ejemplo, a una variable es siempre similar, sin tener en cuenta el tipo de datos. Por ejemplo, aunque no hayamos estudiado aún las arrays, las secuencias, debemos ya reconocer la siguiente como un enunciado de asignación de variable. Nombre de variable, valor que se le asigna a la variable, que en este caso es un array o una secuencia que veremos en posteriores videotutoriales. Como siempre, ponemos el nombre de la variable a la izquierda, el operador de asignación, el signo igual en el medio, y los nuevos valores que se asignarán a la variable a la derecha. También podemos asignar el mismo valor a múltiples variables rápidamente. Podemos superponer asignaciones una sobre otra, como vemos en este ejemplo. La asignación de variables siempre trabaja de derecha a izquierda. Así que en este enunciado, asigna 10 a Z. Luego asigna el valor de Z a Y. Y luego asigna el valor de Y a X. No debemos olvidar nunca que estamos hablando de lenguaje de programación. Por ello no debemos de confundir el signo algebraico más con el operador más que utilizamos para los valores de nuestras variables. Por poner un ejemplo, en un lenguaje algebraico lo siguiente no tendría ningún sentido. ¿Por qué algo no puede ser igual a sí mismo más 1? Sin embargo, en un lenguaje de programación este enunciado es perfectamente válido e incluso común. Lo que nos dice es que tomemos el viejo valor de X y le añadamos 1 y almacene el nuevo valor resultado como el nuevo valor de X. En este caso, si el viejo valor de X era 4, el enunciado lo cambiará a 5. Pero tampoco debemos confundir el signo igual en programación, que es el operador de asignación, con el doble signo igual, que es usado para comparar dos expresiones. En estos dos ejemplos lo podemos ver muy claro. Este primero, con casi total seguridad, va a estar incorrecto. Ya que como vemos aquí pone una condición IF. Y después aquí lo que hace no es comparar X con Y, sino que aquí lo que va a hacer, al usar el operador de asignación, es convertir X en 5. Como vemos este es un condicional, después haría una función, pero lo que hace no es comparar si X es igual a 5, sino que lo que hace es convertir X en 5. El operador de comparación de expresiones es con dos signos igual, y aquí sí que haría esto. Aquí compararía si X es igual a 5, y entonces haría algo. Vemos, por lo tanto, aquí muy bien, la diferencia entre un signo igual, que lo que hace es asignar un valor a X, y el signo de comparación de expresiones, que son dos signos iguales, que aquí lo que hace es comparar si X es igual a 5 o no. En posteriores videotutoriales veremos más en detalle los operadores y volveremos a profundizar en estos dos, tanto en el operador de asignación como en el operador de comparación de expresiones. Gracias. 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 Gracias.